Hola, hola a todos. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias a Bruno y a los muchachos aquí de Cointing Hub. Y pues nada, me honra estar aquí, está chido. Les puedo mostrar un poco de lo que estoy haciendo. Y ya, pues siéntense libres de preguntar cualquier cosa. Y pues nada, sin más por decir, podemos empezar. Les voy a platicar yo un poquito del análisis de supervivencia. ¿Qué es el análisis de supervivencia? El análisis de supervivencia es una serie de conjuntos, es un conjunto de métodos estadísticos utilizados principalmente en ramos como biomedicina, biología, ingeniería, etcétera, etcétera. Tiene varios nombres. Algunos lo conocen como, por ejemplo, los ingenieros lo conocen como análisis de confiabilidad. En sociología tienen otros nombres como análisis de eventos, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es? ¿De qué se trata? Pues es, imagínenlo como una versión similar a los análisis de regresión, pero enfocado en problemas muy específicos que les vamos a llamar, son problemas que tienen un objetivo en el tiempo. O sea, son, la variable de respuesta es el tiempo de un evento. Por ejemplo, el tiempo que pasa a la muerte de una persona que recibió cierto tratamiento. ¿Cuánto tiempo tarda en fallar una máquina, por ejemplo? Y, bueno, pues puede haber infinidad de ejemplos. No siempre, o sea, utilizamos la variable tiempo porque es más común, más bien utilizamos la palabra tiempo porque es como la aplicación más común, pero no necesariamente tiene que ser tiempo. Puede ser cualquier otra cosa que sea una variable no negativa. Por ejemplo, si estamos haciendo un análisis de supervivencia sobre una carretera, por ejemplo, queremos ver a los cuántos kilómetros hay un desperfecto en, a los kilómetros o metros hay un desperfecto en la cartela o algo así, pueden ser metros y cosas así, ¿no? Al fin de cuentas, lo que nos interesa es definir un suceso de interés. Puede ser la muerte, o sea, un fallo en una máquina, etcétera, etcétera. En general lo vamos a llamar muerte, ¿no? Para hacerlo más sencillo. Y, pues, así es como se definen los problemas sencillos de supervivencia. Aquí en la presentación les puse un ejemplo, bueno, más bien les platico de un ejemplo, de un ensayo clínico en donde se compara la mortalidad de hombres y mujeres. Y lo que vamos a tratar de encontrar es la probabilidad de supervivencia, que la vamos a definir como la probabilidad de que cierto individuo llegue vivo al tiempo T. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver la diferencia que hay en la supervivencia con los diferentes tratamientos entre dos poblaciones distintas, que son hombres y mujeres. Como pueden ver, la supervivencia aquí en esta gráfica de los hombres es más baja que la de las mujeres, porque, o sea, se ve en que la curva cae más rápido, ¿no? Ahorita les voy a platicar un poco más qué significa eso. Aquí es lo que les decía. Los datos de tiempo tienen que ser, llevan características muy específicas. Deben ser variables aleatorias, no negativas. Como una generalización del análisis de supervivencia es el análisis de eventos recurrentes. Yo no les voy a platicar de eso, pero es toda una rama de las matemáticas que se pone cada vez más intensa. También otra cosa que es importante decirles ahorita, aclararlo desde el principio es, ahorita con el análisis de supervivencia básico, sencillo, lleva varios supuestos. Uno es que solo hay una causa de salida. También es muy actuarial este, como este tipo de análisis, es muy actuarial porque habla de mortalidad y cosas así. Pero también hay análisis un poco más complejos que se llama riesgo competitivo, en los que sí hay varias causas de salida, ¿no? Por enfermedad, por accidente, por, no sé, cualquier otra cosa que se puedan imaginar. Ahora, ahorita no nos vamos a enfocar en eso, ahorita solo nos vamos a enfocar en una sola salida, un solo evento de interés. ¿Ok? Ok, para empezar, vamos a definir lo que es la supervivencia y el riesgo. Siempre que tenemos una variable aleatoria, como ya les platicé, necesitamos, o sea, los problemas de supervivencia van sobre variables aleatorias del tiempo, variables aleatorias no negativas específicamente. Y como recordaremos, las variables aleatorias tienen una función de densidad y una función de distribución, ¿no? En el caso de las funciones de supervivencia, existen otras, en los problemas de supervivencia existen otras funciones que nos son más útiles para el objetivo general de la supervivencia, que son la función de supervivencia, la función de riesgo y la función de riesgo acumulado. Ahorita les voy a platicar por qué las funciones de distribución y de densidad no son específicamente útiles para nuestras aplicaciones. La función, la principal es, obviamente, la función de supervivencia porque, pues, es la que nos va a dar un poquito más de panorama. Es algo parecido a esto que les mostré acá. Nos va a describir más o menos el panorama de mortalidad de nuestro análisis, ¿no? Y está definida muy sencillamente, es 1 menos la función de distribución acumulada, ¿no? Parece muy sencillo, pero esto se complica hasta niveles ya, pues, más serios, ¿no? Las funciones de supervivencia tienen dos características muy importantes que se tienen que respetar. Una es que son monótonas y no crecientes, o sea, nunca pueden subir. Aquí en los grafiquitos lo van a ver, ninguna sube. Y, pues, tiene sentido, ¿no? O sea, si tienes una población y van saliendo, y van saliendo, va habiendo eventos de muerte, pues, no va a crecer, ¿no? Lo que les platicaba de que se puede complicar un poco más, se involucra algo más allá de estos supuestos en los que sí puede haber entradas otra vez. Esos se llaman modelos de cura. En medicina se dan modelos de cura, en, no sé, en demografía serían, no sé cómo se llaman en demografía, no les voy a mentir. Pero son modelos de cura porque ahí sí la supervivencia puede regresar, puedes decir, aquí no lo vamos a ver. Y la otra, la otra, el otro supuesto es que la supervivencia siempre tiende, bueno, más bien, la supervivencia en el tiempo uno, en el tiempo cero es uno. O sea, todo es el principio, muy obvio. Y conforme el tiempo avanza, la supervivencia tiende a cero, ¿no? Esto es otro supuesto que nos está diciendo que, pues, todos nos vamos a morir. Eso describe una población, pues, una población biológica tiene sentido incluir este supuesto, ¿no? Aquí, aquí hay unos ejemplos de, de funciones de supervivencia. Hay unas, unas caen más rápido que otras. Y la, la tasa en la que caen, la tasa en la que, en la que va cayendo la supervivencia, nosotros la vamos a llamar riesgo. Esos son los valores de riesgo. Esto, esto va a ser importante porque es lo que más, bueno, es una de las características como más útiles y valoradas en las regresiones de supervivencia. Entre, ajá, entre más tenga, entre mayor decaimiento tenga una, una función de supervivencia, pues, es más riesgosa. Aquí les voy a platicar un poco más de la función de riesgo. La función de riesgo, como es una tasa de decaimiento de la, de la función de supervivencia, la podemos definir en términos de la función de supervivencia, ¿no? Y, y aquí les, aquí les puse un poquito las notaciones. Digo, no sé si les interese tanto profundizar en la, en la, como el, en la, en la, en el rigor matemático del asunto en este momento. Pero, pero bueno, pues, así se define, ¿no? Es uno menos la supervivencia del tiempo t entre la supervivencia del tiempo anterior, que es tal cual uno menos, o sea, cómo va cayendo, ¿no? Es, es el cambio que está, que está, el cambio que está mostrando la, la función de supervivencia. Y, pues, viceversa, la función de, la función de supervivencia se puede definir en términos de, de la función de riesgo. Ahorita, ahorita les voy a platicar un poquito más de cómo, de cómo las vamos a estimar con datos reales. El tiempo puede ser tanto continuo como, como discreto. Y, pues, aquí están, aquí, aquí les, les, les pongo las, es, es, es lo mismo, es la misma definición, solo es para el caso continuo, para una variable continua y para una variable discreta. Pero es prácticamente el mismo concepto, la misma idea, ¿no? La tasa de cambio. Otra, otra función que es importante para nosotros, que para lo que vamos a ver ahorita no es, no, no, no va ahí, pero, pero se las platico, es la función de riesgo acumulado. Que es, o sea, tal cual como lo dice, es el, pues, es cómo se va acumulando el riesgo a lo largo del tiempo, ¿no? El valor de riesgo no es una probabilidad. Se puede, se puede interpretar como tal, pero no lo es. Y, este, y tiene, tiene soporte de, de cero a infinito. Y aquí están, por ejemplo, unas funciones de riesgo. Son las funciones de riesgo de estas, de estas funciones de supervivencia, ¿ok? Miren, por ejemplo, esta, bueno, la verde, como cae al principio y luego se, luego ya va cayendo muy, muy lento. Y aquí pasa lo mismo, ¿no? Aquí al principio tiene una caída fuerte y luego se va, se va, se va estabilizando. A diferencia de esta azul, que siempre, siempre va como a una tasa, siempre va creciendo a una tasa más o menos constante, ¿no? Las funciones, las funciones de riesgo pueden ser crecientes, decrecientes, monótonas, lo que ustedes quieran. Aquí, aquí, saqué de un librito unos ejemplos. Todas estas son funciones de riesgo perfectamente válidas, ¿no? Aquí hay, miren, por ejemplo, la función de riesgo creciente implica un envejecimiento natural. Las máquinas, ¿no? Las máquinas, los coches, por ejemplo, si los coches entre más pasa el tiempo van fallando más y más y más y pues se va acumulando, ¿no? Por ejemplo, las, las, las poblaciones, la población humana tiene una función de riesgo muy similar a esta, que le llaman, eh, que una forma de tina de baño, que tiene mucho riesgo al principio, luego se estabiliza y vuelve, y vuelve, y luego empieza a crecer, pues, más o menos, eh, de una manera medio lineal, un poco. Eh, y, pues, tiene mucho sentido también, ¿no? Si se ponen a pensar, pues, los, los, los niños en los primeros tres años tienen más probabilidad de morir, luego ya nos hacemos más fuertes y luego empezamos a envejecer. Y, bueno, pues, ese, ese, ajá, ese comportamiento se ve, se ve descrito con las funciones, la función de riesgo. Eh, Ok. En los problemas de supervivencia, consideramos, eh, algo que se llama censura, que es, es, es un, es un problema analítico. Eh, no sé si estén, hayan escuchado la, la historia de, de la Segunda Guerra Mundial, cuando los aviones ingleses llegaban a, llegaban a, 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 a las pistas, eh, pues, baleados por, por los alemanes, entonces, pues, querían, querían ver cómo evitar que se cayan tantos aviones, ¿no? Entonces, checaban, checaban, las, como las partes más débiles de un avión y, pues, los estaban tapando ahí, pero seguían cayéndose los mismos y no había ningún avance, ¿no? Y, pues, alguien ahí muy inteligente, no, no, no sé quién fue en realidad, eh, tuvo un razonamiento que, si se ponen a pensar, es bastante intuitivo. Los que estaban llegando eran los que habían sobrevivido, ¿no? No llegaron los, no llegaron los que tiraron en verdad. Entonces, tenían que, estaban teniendo ahí una falta de información al hacer sus análisis. Lo mismo, ese es el, ese es un caso de, eh, de censura, ¿no? En, en, en nuestro caso de, de, de supervivencia, eh, es algo similar. Por ejemplo, eh, en los, en los análisis médicos, no sé, llegan los, los pacientes, les administran alguna, alguna, algún tratamiento y, pues, no sé, están, están viendo si, si desarrollan un tumor o no, ¿no? Entonces, en el tiempo, aquí, aquí, ah, aquí está, de hecho está más fácil que les explique con esta imagen. Eh, aquí, por ejemplo, desarrollan remisión del, de leucemia, ¿no? Empieza el estudio, termina el estudio, pero nosotros no vimos si hubo, si hubo remisión o no. Solo sabemos que excedió ese tiempo, sabemos que llegó hasta este tiempo, pero no sabemos si tuvo, si presentó o no el evento. Entonces, nosotros, para el caso, eh, vamos a considerar eso como censura. En, en, en este caso específico se llama censura por la derecha, porque empieza el estudio, nosotros vemos cómo, cómo, cómo se desarrolla, eh, llega un punto en el que ya no sabemos y ahí se censura por el lado derecho. Pero también hay censura por la izquierda en el que puede llegar ya con remisión un paciente o por intervalos y hay, hay varios tipos de, de restricciones a la información que, que tenemos en el análisis de supervivencia. Eh, ahorita yo les voy a platicar solo de uno muy específico, que es el más común, que es la censura por la derecha, que es, que es como el caso que les estoy platicando de, de la leucemia, de, de esta imagen. Eh, y, pues nada, los, los demás son un poco más complejos. Hay, hay, hay censura por, por la izquierda, por intervalos, hay truncamiento por la izquierda, por intervalos, por la derecha, pero son, 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 ahorita no los quiero enredar con eso, no vale tanto la pena, porque parece como una, una definición muy sencilla, pero luego se pone un poco confusa. Eh, entonces ahorita nos vamos a quedar con la censura por la derecha, ¿no? Entonces, recapitulando, análisis de supervivencia, tiempo de un evento, queremos ver cómo, qué, qué tanto, eh, más bien, cómo, 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 cómo van cayendo, cómo van apareciendo en el tiempo los diferentes eventos, el evento que estamos analizando, eh, y vamos a utilizar la función de supervivencia, la función de riesgo, la función de riesgo acumulado, y, y ya, pues hasta ahí, hasta ahí vamos, ¿no? Más o menos, eh, sencillo. Eh, bueno, les voy a platicar un poquito más, les voy a poner unos ejemplos de la censura por la derecha. Mmm, la censura por la derecha es la más común, eh, y aquí les, aquí se las defino más, eh, estrictamente. Se da cuando el tiempo de supervivencia quede incompleto a la derecha del periodo de seguimiento. Eh, formalmente es, si tenemos un tiempo, C, que es el tiempo de censura, el tiempo de fallo T es observado si la, el T es menor que la C, o sea, si, si se cumple esto, entonces sí vamos a ver el evento, sí, sí se va, sí hubo una muerte. Eh, de lo contrario, pues ahí censura. O sea, en pocas palabras, como acá, ¿no? Si, si, si empezara el estudio y se acaba el estudio y no vimos el evento, pues está censurado. Pero si hubiera, si el evento hubiera sido en el periodo de observación, entonces vimos el evento. Eso es lo que está diciendo ahí. Si, si les asusta la anotación, pues ignórenla y quédense con esa idea. Eh, y bueno, en, en, para, para poder el análisis, para poder hacer el análisis tenemos que, eh, Bueno, más bien el formato en el que vamos a dar el análisis tiene que tener el valor del tiempo y el valor de censura, ¿no? El valor de tiempo es este que, en el que, en el que les decía, es el mínimo entre si se presentó el evento o hay censura, el tiempo y el valor de la censura, ¿no? O sea, uno o cero. Ahorita, ahorita los, creo que estoy catiflando poquito, pero ahorita los voy a enseñar y les va a quedar más claro. Aquí hay varios, aquí hay varios ejemplos de varios individuos, ¿no? Suponiendo que hay un, hay un, hay un estudio que dura 12 semanas, tenemos, eh, todos estos 6 individuos. Aquí, por ejemplo, este duró 5, 5 semanas del estudio y presentó el evento. Entonces, este no está censurado. Este empezó, llegó hasta la semana 12 y nunca vimos el evento, entonces está censurado. Acá, acá se los pongo. 5, censurado. El B. 2 semanas, no vimos nada, no supimos qué le pasó, censurado. Este, 3 semanas y media, censurado, porque no vimos qué le pasó. Pudo haber salido del estudio. Cualquier razón por la que salga del estudio y no sea el evento que, que nosotros estamos estudiando, lo vamos a considerar censura. A lo mejor él, pues, ya se cansó de estar en el estudio, no quiso, no quiso seguir yendo a los análisis y se largó. Entonces, pues, ya para nosotros es un evento censurado. Eh, el mismo caso para este, que se terminó el estudio, no supimos qué le pasó, supimos solamente que duró 8 semanas. Censurado también. Y el, eh, lo mismo para el E y para el F, si observamos su, el evento, entonces, pues, este no está censurado. Obviamente, este análisis, entre más censura tenga, pues, más va a fallar, ¿no? Más, menos preciso va a ser. Hay que tener un balance suficiente de, de, de datos censurados y, y, y ocurrencias del evento. Eh, lo suficientemente saludable como para, 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 ajá, para que tenga sentido el análisis, ¿no? Tampoco es magia. ¿Por qué nos importa la censura? Eh, bueno, lo que pasa cuando no consideramos la censura es que estamos omitiendo información que sí conocemos. O sea, estamos, estamos perdiendo información, ¿no? Por ejemplo, si están, si, si, en, 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 en estas pruebas de, de las vacunas del COVID, ¿no? Vamos poniéndolo en, en la actualidad. Eh, si, si tenemos, si tenemos, si estamos estudiando, por ejemplo, que hay efectos secundarios negativos en las vacunas. Si, si, si solo consideramos a los que sí tienen ese, ese evento, vamos a tener una población muy pequeña y va a ser en un tiempo, eh, va a ser una, la distribución de ese tiempo va, va a estar, pues, muy sesgada, ¿no? O sea, va, vamos a, vamos a, vamos a tener mucho error. Eh, porque estamos omitiendo toda la información de los que duraron, aunque sea un poco, ¿no? Entonces, los que no presentan el, el, el evento, a fin de cuentas, eh, saben, o sea, saben, el evento, pero sabemos que por lo menos en el tiempo que duraron, no hubo ese evento, ¿no? Entonces, ese tiempo, para nosotros, esa información es útil. Aquí les voy a, les voy a enseñar un ejemplo de cómo se ve, eh, la diferencia entre considerar la censura y no, más de incluir la censura y no incluirla. por ejemplo, tenemos este dataset que está, digo, no sé qué tantos de ustedes utilicen R y si no se los recomiendo, empiecen a usarlo este para supervivencia definitivamente, o sea, podría argumentar que sí es el mejor software, el más completo al menos no el mejor también hay paquetes de Python de supervivencia y de SAS y de SPSS creo, la verdad es que el que es más amigable es R yo he probado varios porque he tenido que hacer algunos modelos de supervivencia en Oracle y este y definitivamente R tiene como el más ajá, como la mayor información más documentación y todo eso, ¿no? pero bueno, volviendo a lo mismo perdón por la por el anuncio este este dataset está en uno de los paquetes de R ¿no? es un dataset que describe pacientes con cáncer de pulmón y algunas de sus de sus variables como ven aquí está la variable de tiempo y la variable de censura el tiempo que duraron y si estaba censurado o no ahorita los demás son covariables en 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 supervivencia les llamamos covariables, ¿no? y bueno si consideramos solo los pacientes que están censurados la la solo los pacientes que no están censurados perdón que sí presentaron el evento la supervivencia cambia pues considerablemente, ¿no? así si si consideramos los que no o sea sin censura pues podemos ver así como un panorama mucho más optimista de de del desarrollo de la enfermedad ¿no? aquí la gente parece que sobrevive más es la 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 línea esta azulita pero en cambio si consideramos los tiempos de censura miren como como jala un poquito la la curva y describe un poquito mejor o sea más bien nos nos dice que como la población si está más en riesgo de lo que creíamos miren aquí está chequen simplemente el tiempo para llegar al 50 al 50% de probabilidad que es la mediana el tiempo que tarda el tiempo en el que tarda en llegar la curva con censura y la sin censura es más riesgosa la curva roja entre más entre más entre más entre más entre más pegada los ejes esté la curva más riesgosa es ok qué más les iba a decir en supervivencia utilizamos generalmente como los datos tienen mucha censura y tienen mucho mucho sesgo no utilizamos la media como en otros análisis estadísticos son análisis son como peculiaridades del análisis de supervivencia utilizamos la mediana la mediana es un poco más robusta para estos análisis generalmente en este en este tipo de de gráficas tratamos siempre de encontrar la la mediana para para o sea es como nuestro punto de referencia como utilizaríamos el promedio no se me olvidó se me olvidó cierto no es cierto no es cierto apenas voy para allá apenas voy para allá estas curvitas aquí que hice son son estimadores de la función de supervivencia no son la función de supervivencia real esa no la conocemos nunca es algo que estimamos no como pues como todos los análisis de estadística nunca sabemos los valores reales están los valores el valor esperado y los promedios las medias no muestrales y todo eso este es este es como el estimador es es el estimador máximo verosímil de la función de supervivencia y se llama estimador Kaplan-Meyer por unos doctores que lo inventaron no sé si son doctores no me acuerdo de la historia lo que les decía en la práctica sin poder determinar pues no sabemos realmente la función de supervivencia no la conocemos solo la estimamos entonces pues utilizamos este estimador para para tener como una idea un poco más robusta de de cómo se vería la función de supervivencia existe se pueden estimar los los la función de supervivencia y la de riesgo con modelos paramétricos con funciones con familias de distribuciones ya conocidas ¿no? obviamente tienen que tener estas funciones estas familias de distribuciones tienen que tener las condiciones necesarias de de los problemas de de supervivencia que sean sean para variables aleatorias no negativas que deben tener funciones de riesgo que 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 vayan acorde a las funciones de supervivencia por ejemplo la distribución de Weibull la GOMPERTS la LOG normal y todas esas se usan mucho en en supervivencia pero bueno eso es otra cosa eh el primera aproximación al análisis de supervivencias este estimador de Kaplan-Meyer si alguien de ustedes ha trabajado con doctores o pues no sé biostatísticos o biólogos seguramente lo conocen con esto se hacen todas las pruebas de doble ciego y todas esas generalmente como los modelos básicos llevan llevan estimadores de Kaplan-Meyer eh y bueno pues es está definido acá acá está aquí se los puse como habíamos quedado la la función de supervivencia está se puede definir en términos de la función de riesgo ¿no? que es quedamos que era como la la tasa cambio ¿no? este producto de los cambios es por ejemplo si al tiempo 2 sobrevive el 90% y al tiempo 3 el 80% pues entonces va a ser esa diferencia la que nos va a dar el valor de riesgo ¿no? y el estimador para hacer eso es los muertos al tiempo al tiempo K aquí entre los que están en riesgo al tiempo K tiene mucho sentido ¿no? o sea es intuitivo ¿cuántos cómo se está muriendo la gente? pues es esta diferencia ¿no? y pues nuestro estimador es simplemente o sea si sustituimos aquí este estimador del riesgo en la definición de la función de supervivencia tenemos este producto como resultado por eso se llama también es conocido como estimador producto límite y esto es lo que nos va a dibujar nuestro nuestra función de nuestro estimador de la función de supervivencia no les puse aquí ejemplos porque pensé que era medio ocioso pero en realidad pues son cálculos muy sencillos ¿no? o sea si tenemos si tenemos al tiempo T 15 muertos de 50 que estaban en riesgo pues ya nada más es ese cociente y todo lo demás ya lo saben cómo hacer además seguramente no lo van a hacer a mano lo van a hacer en la computadora entonces pues nos lo vamos a brincar ¿en qué quedamos? ¿en qué estábamos? ¿en qué estábamos? existe otro existe otro estimador no paramétrico que se llama Nelson Allen que ese es el ese es el estimador del riesgo acumulado estimar el riesgo o sea hacer la función de riesgo aquí es no nos dice tanto porque pues tiene mucho depende mucho del tamaño de muestra y nos afecta un poquito como o sea es más difícil visualizarlo de manera no paramétrica si lo estamos haciendo con las funciones paramétricas pues sí por ejemplo por ejemplo esta que dibujé acá es una función miren por ejemplo déjenme acá estas funciones son distribuciones de Weibull y así está definida la función ¿no? están están esas son valores paramétricos ya sabemos cómo se comportan y sabemos todo de ellas pero no pues no siempre se ajustan a nuestros problemas ajá sí si se fijan es una función tal cual lambda nuestro valor lambda aquí le puse valores arbitrarios nada más para que hubiera diferencias en las curvas pero pero bueno pues la estas estas discusiones están perfectamente definidas entonces a ver déjenme regresamos acá y ya se me olvidó en qué me había quedado este ah el estimador el estimador Nelson Allen que es el estimador del riesgo acumulado que realmente no lo incluía aquí porque pensé que los iba a ser bolas pero ya me arrepentí ahorita el estimador Nelson Allen en realidad es es como les digo es el estimador del riesgo acumulado y pues son curvas crecientes todo el tiempo pero podemos ver qué tan rápido crecen o qué tan rápido o sea o qué tan constantes son y pues se hace como un podemos estimar más o menos cómo se comporta el riesgo con lo que tenemos observado no no se usa tanto como bueno más bien no es tan conocido como el análisis de supervivencia digo como el de Kaplan Mayer pero también es útil es útil para análisis más un poco más detallados ok aquí puse un pequeño ejemplito de cómo hacemos un análisis de Kaplan Mayer para eso utilizamos el paquete de survival desde los más descargados en R en el crán ves súper amigable la neta nunca falla y hay muchísima documentación al respecto y viene con varios datasets uno de esos datasets es este de veteran que son a ver no me acuerdo qué es déjenme les digo el dataset habla de es una prueba aleatoria dos tratamientos en régimen de cáncer de pulmón también no para eso utilizamos el paquete de survival y este de surf minor que es para que es para hacer las gráficas y miren les voy a les voy a mostrar cómo trabaja un poquito R detrás los tiempos de supervivencia hace como como unos como unos objetos distintos que dentro de los objetos que se llaman objetos de supervivencia es una es una como se llama es un grupo distinto entre los objetos de R y se define así con esta función de surf surf el tiempo y el estatus las dos variables que les dije que serán necesarias para definir un problema de supervivencia y aquí están los tiempos estos que aparecen con el más son los tiempos que están censurados o sea este es un paciente que duró 72 y se murió bueno más bien tuvo el el evento este del dataset 400 días 228 días bla 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 y estos que tienen el más son los que están censurados ok aquí aquí les puse la notita entonces para poder hacer para poder describir un poco la supervivencia del grupo hacemos el Kaplan-Meyer que es con esta función que se llama subfit sobre la función de de supervivencia digo el objeto de supervivencia y con esta fórmula se defina este este uno es este ¿cómo se llama? este tilde uno es como se definen las fórmulas en R el uno es pues es como una notación ahí medio rara de R que digo si lo van a usar se van a acostumbrar está rara al principio pero 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 sirve no sé en Python también hay fórmulas no me acuerdo sí pero bueno no importa y bueno así vemos más o menos cómo es la supervivencia del grupo en general ¿no? y esto no nos da tanta información nada más nos describe el panorama general lo que lo que se vuelve un poco más útil es ver comparar los dos tratamientos ver qué tan bueno es uno y qué tan bueno es otro si está sirviendo uno o si está sirviendo el otro esto es para lo que puede servir en cualquiera de sus aplicaciones si es para negocios o lo que sea aquí es donde está la la verdadera utilidad del análisis de supervivencia ¿no? entonces por ejemplo aquí podemos ver cómo cambia la supervivencia de los dos tratamientos este el el bueno antes antes de eso se debe ser un poco más riguroso que solo hacer las curvas y ver esto ¿no? obviamente esto es nada más como la introducción hay pruebas para para definir si si son diferentes las curvas o no hay una prueba que se llama la prueba del log rank que es como la más conocida que es justamente la que nos dice si 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 son distintos estos estas poblaciones pero bueno el punto es queremos ver qué 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 tanta diferencia hay en en las dos en las dos poblaciones en los dos tratamientos ¿no? y aquí aquí vemos como uno es el tratamiento dos es más riesgoso presenta más el evento que el tratamiento uno y aquí 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 hay un cambio estos cambios son importantes ¿no? porque pueden hablar de del comportamiento del riesgo a través del tiempo la extensión a este modelo que se que es un modelo que se llama modelo hox de riesgos proporcionales que ahí sí se define ahí es un análisis de regresión completo en el que se define muy bien se incluyen las covariables incluimos todas estas covariables aquí solo estamos hagan de cuenta que estamos tomando esta esta curva y la estamos desmenuzando en cada una de las de los dos tratamientos o sea el promedio de estas dos curvas es esta es exactamente esta ¿no? no estamos incluyendo otras variables estamos solo tomando en cuenta los tratamientos pero si si quisiéramos incluir el la aplicación de esta de esta creo que es carnitin no no sé no sé que sea no recuerdo cómo se llama si queramos aplicar todas estas covariables o estos tipos de célula y ver qué efecto tienen sobre la mortalidad tendríamos que hacer un análisis de regresión con el modelo de cox o ya hay ya hay versiones más más avanzadas con random forest y redes neuronales y ya pues se pone tan complicado como quieran ponerlo ¿no? miren por ejemplo les voy a mostrar acá no lo puse pero les voy a mostrar está volviendo loco esto sí espérame mira ahí está ahí está mejor miren por ejemplo ahorita vimos ahorita vimos por el tratamiento ¿no? pero podemos hacerlo lo voy a hacer aquí el viejo conocido tratamiento queremos verlo por las diferencias por el tipo de célula por ejemplo ah bueno esto solo funciona esto solo funciona con variables categóricas ¿no? no esto no va a funcionar miren aquí como están los diferentes comportamientos con los diferentes tipos de células al parecer estas células estas dos células la verdecita y la y la pues que es como turquesa ajá son las son las más agresivas son las son las que producen más muertes claro esto es un solo un análisis exploratorio ¿no? esto es la primera parte y bueno así lo pueden hacer con cualquier otra variable se usa por ejemplo hacer grupos de edad porque no podemos meter las las edades así como número porque pues no tendría sentido como como desmenuzas esa 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 curva con ajá con una variable así continua tendrías que hacer grupos de edad que obviamente los grupos de edad son más riesgosos es medio engañoso eso porque porque pues entre más alto sea entre más edad tengas más riesgo hay intrínseco a la edad ¿no? por eso por eso es delicado considerar esas variables dentro de los análisis de supervivencia porque está correlacionada directamente con el tiempo pero para hacer por ejemplo pruebas para hacer A-B testing en 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 por ejemplo en páginas de e-commerce utilizan este tipo de análisis para hacer para ver qué tanto un cliente cancela su cuenta o o o presenta algún evento que nos interese ¿no? hace click en una página que nos interesa entonces entonces queremos que comparar haciendo este tipo de cosas comparamos hacemos una prueba ¿no? nuestra página de internet cambió ahora al color azul queremos ver si está generando más ventas ¿no? entonces hacemos el análisis comparando la página azul con la página que no tuvo el cambio y podemos hacer esas ligeras comparaciones y ver más o menos cómo se están comportando los cambios es una manera de hacer el famoso A-B testing y pues sí o sea la el se pueden poner muy creativos con las aplicaciones como les digo puede ser que cada cuando aparece no sé un desperfecto en un rollo de telas o algo así ¿no? cada cuántos centímetros hay una imperfección o o no sé ya no se me ocurrieron más ejemplos pero el punto es poder definir algo en el tiempo en esta variable que haya un evento que nos interese si si están pensando si tienen un problema en el que haya un evento que están esperando un evento el el análisis de supervivencia podría ser su super su una un approach útil para ustedes y pues ya o sea realmente no 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 me quise meter mucho más porque pues como les digo se pone un poco más complicado nada más quería platicarles a ver si les llamaba la atención y pues no sé si quieran hacer más algunas preguntas si tengan algunas dudas a veces no soy tan bueno para para comunicar pero pregúntenme hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver exacto gracias